hola hola mis queridos amiguitos de elite cocina este vídeo es digno de compartir compartir es pensar en el otro es ayudar a los demás hoy vamos a hacer una receta muy facilita a base de avena sin gluten saludable para esto entonces acá en un recipiente voy a colocar seis cucharaditas seis cucharadas de avena premium sin gluten las vamos a porque esta receta no tiene sino dos ingredientes básicamente entonces ahí tenemos las seis cucharadas de avena en hojuelas es una avena sin gluten que se consigue en los supermercados entonces las especificaciones que trae el paquete nos dice que es alta en fibra ahí pueden ustedes mirar las indicaciones que trae el paquete alta en fibra que es libre de grasas trans también que es libre de sodio y 100% natural bueno entonces ahora le vamos a agregar el coco le vamos a agregar dos cucharaditas de la misma medida esto es un coco deshidratado igualmente se consigue en los supermercados este trae un poquito de dulce y así nos dejan nuestros crepes o nuestras tortillas de un sabor exquisito bueno ya le agregamos las dos cucharaditas vamos a revolver muy bien y le vamos a agregar agua agua pura para hidratarla entonces bueno yo tengo aquí una salsa de maracuyá que hice para para colocarle a un salmón entonces ésta le puedo agregar un poquito a la pasta o lo dejo para colocarla encima cada uno como lo desee ahora lo hidrato con agua y voy a empezar a machacar a revolver muy bien como si estuviera licuando le puedo hacer buenos hilos hidrato bien y machaco lo voy a dejar un buen rato para que como que se derrita la avena así así machacado machacado muchas veces para que me quede bien trituradito y no necesite llevarlo a la licuadora porque vamos a ser muy poquitas entonces no justifica llevarlo a la licuadora así lo hago varias veces y lo voy a dejar reposar decidí agregarle un poquito de la salsa de maracuyá con algunas pepitas como para darle así una sofisticación bueno lo dejo ahí lo continúo dejando ahí en reposo y voy a colocar una sartén al fuego que se vaya precalentando tengo la sartén precalentada ya está bien calientita y entonces con la misma cuchara voy a depositar dos cucharaditas pero antes voy a revolver muy bien que quede como licuado bien integrado y ahora las voy a colocar esparciéndolas lo más delgadita posible así las esparzo que queden como en forma bien redondeada bueno coloco una y ahora voy a colocar la otra también con dos cucharaditas me deben salir tres de las seis cucharadas que coloque entonces vamos a colocarlas acá el fuego es fuego medio para que no se vayan a quemar el sabor se lo aseguro que a ustedes les va a encantar porque ya las he hecho varias veces y a los niños a todas las personas les encanta por ese sabor delicioso que algunos le echan vainilla en este caso no le hemos agregado ya están doraditas por un lado le dimos la vuelta la revisamos bueno por ejemplo a esta vamos a mirarla por detrás le falta un poquito entonces la dejamos ahí hasta que queden doraditas fíjense que son bastante flexibles bueno las vamos a acompañar con un huevito entonces yo tengo acá este dispensador para colocarle a las sartenes y de esta manera prácticamente es una película mínima de grasa que le colocó a las sartenes acá está el huevo lo tapo porque nos gusta huevo estrellado blandito y nuestras tortillas o crepes de avena y coco huelen deliciosos sensacionales para un desayuno una cena una comida etcétera vamos entonces acá a montar el plato como nos ha quedado muy fácil de realizar las los niños son felices con este con este plato bueno ahora con la salsa de maracuyá le vamos a colocar un poquito por encima y se trae un poquito de ácido dulce que le da un sabor luxuri esto realmente es una ambrosía ya saben que es ambrosía no bueno acá tenemos nuestra ambrosía para deleitarnos está lista y observen cómo nos ha quedado el plato comenten comenten mire el plato nos ha quedado lindísimo con un café o con un chocolate perfecto si quieren dos pueden acompañar de unas dos no olviden suscribirse al canal de lita cocina porque con lita cocina todos se animan suscríbete a este canal y compártalo la felicidad de compartir es muy grande